¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Allende está muerto. ¡México es mine! Mi gente está libres, y es todo gracias a ti, Job. Y a las personas que han sacado sus vidas. Las personas como Luisa. Oh, sí. Ella era muy inteligente y se va a perder. ¿Quién fue? Tu esposa de la chica de la chica de la chica. Oh, sí, bien, bien. Ella habría un día después de ella. Laudas de la chica. Luisa. ¿Qué? Sí, también conocí la audas. Magnífica chica. Como la pampas de la chica de la chica, amigo. Nunca viste nada así. No me gusta. En cualquier cosa. Ciencias de la chica. Vamos a volver a la política. ¿Puedo creer que nos acompañarán en la chica de la chica? Me gustaría, pero con Williamson muerto, mis cojistas necesitan me de vuelta en Blackwater. ¿Qué hacen? ¡Cállate! Oh, perdón, señor, perdón, perdón. Bueno, no diré que te mire, John Marston. No me preocupes que me recuerdas, Abraham, pero ha sido una experiencia. Buena suerte con la Revolución. Si ganas la poder, recuerda por qué querías. Bueno, chau, tranquilo, amigo. Sí, sí, sí. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gringos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!